Yo me siento bien, aunque la gente no lo crea, me siento bien cuando un tiktok que ha trabajado conmigo, que salió de esta matriz lamentablemente Que cuando vaya a los people va a decir, gracias Yo sé que no lo voy a decir, pero cuando logra un éxito así porque colocar un cansancio de tendencia y número uno no es algo fácil aquí en el país No, y eso es lo que uno quiere, por ejemplo, el día del video que yo subí que la gente estaba diciendo, no, que tú tienes algún encontro de Caricantina Yo estaba diciendo que estaba feliz que ellos fueran al programa, pero nadie escuchó eso Tú también vas a hacer el video comentando la tendencia, aunque tú estuvieras de vacaciones Yo estoy muy tranquila, el año que entra viene mucha cosa Esta gente nunca se acaba de chismear, así que yo no me preocupo por eso No, pero era para darle ese apoyo, porque la gente iba ahí a ver la canción No le hacía falta eso, esos tres views Tres Si son 50 mil, 50 mil van a ver en el video No le hacía falta Yo fui y vi el video, yo fui y le di el view Yo no me acuerdo si comenté porque yo la estaba bien No, yo no recuerdo si comenté No lo compartí porque no voy a llegar a ese punto de... Es que es una hipocresía Es una hipocresía Yo compartílo, sí, porque si una persona prácticamente ese hombre no quiere saber de esto Si no quiere saber de mí, yo no Yo no voy a venir a compartirle su contenido Digo, aunque usted y yo me escuché y te... No entiendo porque... Hay un amigo muy bueno que me gusta su música ¿Tuviste la entrevista de... De Mike Todd y la gringa? No, yo vi un corte donde él hablaba de Herbert y... Ya, pues fue lo único que tú viste Sí, porque lo vi en TikTok Entonces uno va a ver la entrevista de Santiago Matías Es muy raro, yo veo una entrevista de nadie Ni siquiera de aquí Yo tengo una persona que yo le digo, mira, resúmeme Resúmeme lo que me incumbe Es que hago un resumo de lo importante No, de lo que me incumbe, ni siquiera de lo importante Dime lo que me incumbe Yo me quedé sorprendida cuando ese usted se dijo eso No, porque es algo que él siempre lo ha dicho por todos lados Entonces... Yo sé, él me había comentado en mi video A veces cuando yo tocaba el tema de ellos Pero nunca pensé que iba ahí y como... Yo me sorprendí porque yo dije Coño, un tipo que está apagado, ¿por qué te voy a mencionar? Ah, eso sí Le dio mucho realce porque... Bueno, pero que no fue él No fue Santiago que le preguntó Santiago le preguntó Sí, Santiago le preguntó Pero él debió decir, no, ignora eso Pero él se le notó lo personal que le llevaba Lo que pasa es que hubo uno de los videos que sale ¿Que sale quién? No, no lo vio musicales que se le mencionó ahí Oh No, pero Maito es duro El único que puede hacer esto es Porque él tiene todos sus seguidores Ah, sí, él tiene un saco de seguidores realmente Hablando ¿Qué? No quiere tanto de mi mamá No, oye, yo conmigo No, Marucha Pero yo hice vegetales ahí con... ¿Cómo está abierto? ¿Con salmón? Por eso ustedes están así Cuando no quieren comerse la dieta Oye, tenía unos cuartos fuertes Oye, esos vegetales con salmón Y eso es dinero Esos malditos salmones están a 25 dólares Y a 35 se paguen Yo no sé lo que está haciendo ese gobierno Y ahí usted tiene que entender Que si la compró alguien La compró a los poques Porque Yo estoy comiendo pica pica Y ella comiendo salmón Yo estoy comiendo pica pica Y ella está comiendo No, yo trabajo muy dignamente La gente que se deje de eso Cuando a mí me compro Y no me soporta nadie Yo digo que eso es por la monetización Yo creo que la gente Ella tiene que monetizar Para que vean que son sentaditos Para que entiendan Que son de dinero Y crean que yo tengo dinero Ya yo entiendo ¿Por qué en Latinoamérica No monetizan? ¿Por qué? Porque tú te imaginas ¿De qué sea capaz Estos dominicanos Cuando le metan La monetización A esa aplicación? Yo no me quiero ni más Oye ¿Van a esa vaina Como ¿Qué? ¿Dan A pensarlo? Dicen que le iban a meter El año que entra De enero para adelante Yo he escuchado eso ¿No he escuchado eso? Yo voy a mandar mis correos Yo les voy a decir Que en este país No están preparados Para eso No, no, no Deja que moneticen Para que todos los niños Moneticen Y ya dejen de pensar Que no se vende Por lo que Van a atracar gente Y se van a grabar Atracando Y van a subir Pero eso sería bacano Lo van a subir Lo van a subir aquí O Eso sería Eso sería lo mejor ¿Tú te imaginas? ¿O van a subir OnlyFan por aquí? No, no Eso sí no Porque yo vi un contenido Una vez ahí De una rata Y una vaina Entonces ya esto está Yo mismo Ay Dios mío Que ya ni siquiera Para la gente Pero yo creo que Si monetizan allá El algoritmo Se va a poner más lento Como quieras Ahí van a ver Quién va a sacar La vista de verdad Porque no todos los bailecitos Que van a llegar lejos Ni nada de eso Porque ellos pueden pagar Pero ellos van a poner Eso lento No Y créeme que de por sí Está lento Con los cambios De Sí Hay gente Que yo chequeo Que no está Cogiendo la misma vista ¿No? Y tienen más seguidores Que yo Y yo me doy cuenta Que no están Cogiendo la misma vista No, es que te voy a decir algo Que hay Una cosa Que nadie sabe Por ejemplo Los creadores Viejos Como 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 Herber Como David Y Estoy mencionando Que están aquí Compatiendo Para que no digan Que se yo Cuanto Hay 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 muchos Dos, tres, cuatro Y cinco millones Pero que hay una población De esos seguidores Que ellos tienen Que ya no existe Ya no existe Porque por ejemplo Es como Antes de tú Estabilizarte Con la cuenta De una vaina clara ¿Cuántas cuentas De TikTok Tú te hiciste? Una Yo no me tengo una Pero antes de esta Tú no te hiciste Ninguna otra Bueno Pero aquí Los niños Tres, cuatro Y cinco cuentas Le dieron a seguir Se le olvidó La contraseña Se hicieron otra Se hicieron otra Eso pasa mucho Entonces Ya tú tienes Tú tienes Los seguidores Ahí Pero hay un grupo De esos seguidores Que no existen Que no Que no utilizan Esa cuenta Mi hermana Es adulta Y en estos días Se le olvidó La contraseña De su Instagram Entonces Eso pasa Muchas veces Entonces Por ejemplo Si una de esas cuentas Se cae Vamos a poner Para volver a llegar A Un proceso Muy largo Yo creo que Y que hay Mucha diversidad De contenidos En la aplicación Ahora mismo Yo espero Que este año Al menos La gente Se ponga a bailar Y a cantar No, por ejemplo Hay una muchacha Que yo le Mira, y hablando De eso Hablando del evento Ese de Ro Contreras Porque allá No es un evento Así típico Así como ese Eso estaba bien Elegante Yo no lo vi Es que lo estaba Transmitiendo en vivo Pero luego yo vi Los pedacitos Porque era por Págalo en vivo Lo ridículo Había una producción De dinero Había compañía Que estaban Como patrocinándolo Sabe que yo le pedí Yo tengo una actividad El día 6 Y yo pedí Una cotización De él Para traerlo Para acá Mi amor Él Me pidió Medio millón De pesos Pero dominicano Ajá Dominicano 10 mil dólares 10 mil dólares 4 boletos En primera clase ¿Y 4 para quién? Yo no sé 4 boletos En primera clase 3 en clase turista Ah, pues un montón De gente ¿Qué va a traer? Eh Una Un vehículo Que en este país Yo creo que no hay ¿También quería vehículos? Sí, para transportarlo 24 7 Disponible para él Y entonces ¿Por qué los títulos Que de allá No se la dan? ¿Por qué por eso Están así en pobre? Porque además Están en chisme Porque esta gente Hacen sus chismes Es más Que a lo que yo me encontré Es raro Que ahí estaban Lo es Pareja Lo es Novio Es enemigo Esa gente Se juntan todo Como si no ha pasado nada Y allá Los rapacos Con eso No pueden ni siquiera Hacer una actividad Juntos Porque somos enemigos Oye En total Yo calculé Me iba como Un millón de pesos No Y no te pidió dieta Ni nada Para comida Y todo No Porque pidió un hotel Cinco estrellas Para el quedarse Y para el equipo Un Un B&B Para el equipo No Pero no Pero no Y que tú pensaste Lo va a traer No Pero si tú lo traes Tienes que sacar el juego Porque son unos cuartos Mira Realmente Te digo Te digo algo Lo que yo le Sting Los 10 mil dólares Que él cobra Oye Que de quién Estamos hablando Estamos hablando De Rob Contrera Los 10 mil dólares Que él cobra Se le pueden pagar Donde él lo dañó Fue en todo su vuelo Primera clase Y en su grupo de gente Pero espérate Quizás Porque tú debiste Preguntarle Si eso no son Amistades de él Que son también Famosos Yo le devolví el correo Yo no recuerdo Porque después Como que me bajó El interés Y no recuerdo Que respondió Pero Es lo que te digo Tú metes una actividad En San Bill Con él Imagínate Que eso iba a ser un lleno Porque hay muchas muchachitas Que les gusta Claro Lo siguen Y 500 carajitas De a 500 pesos Ahí están los cuartos de él ¿A que tú no crees Que eso se iba a llenar? Claro O sea Por eso Yo meto tres funciones Tiene que Los saco flotados Y por eso Dice Chacey Que ella cree Que no vale la pena Traerlo Que si generaría La ganancia Claro que sí Porque es que El Rue Contrera Mana Tiene ¿Cuántos millones Tiene esos muchachos Seguidores? Como 18, ¿no? No, tiene como 20 ya No, eso son No Se puede cotizar Ya no hay nadie Con 20 millones Así que esos Kuno Entonces El Kuno Te salió más barato Que Rue Contrera No, pero Yo no le di un peso ¿Kuno vino gratis? Claro Claro porque O sea Que uno vino al país Porque tenía Un Tenía su proyecto No No Él vino por el video Musical Él vino por el video Musical Y ese Y Y esa Cuestión de De Mediatur Que iba a hacer Y eso Pero Pero Pensaba que usted Le vean dos Un chelito No, pero Él estaba ahí gratis No Nosotros Lo que pasa Es que Como Trabajamos En conjunto La agencia De él De México Y nosotros Nosotros Nos tocó Hacer de De anfitriones Pero Nosotros No Más que la parte De anfitrión No Y fue un trabajo Pero realmente Uno muy humilde Aunque la gente Nunca me ha caído Mal A mí Siempre me ha caído Bien Yo entiendo Que quizá Lo han sacado De contexto A veces le tiro Su puñita Pero yo siempre He dicho que Está bien El problema Es que la gente Pues que dice Cosa Disparate Pero imagínate El cherry Dice muchas cosas Y no cae bien Entonces yo sé Porque acuno Todo lo que dice No, lo que pasa Es como que Acuno No No La gente Cada cosa Que él dice Lo ponen Como Lo exagera Sí Porque yo Él estaba como Ayer yo estaba viendo Que ya se metió En otra polémica Es que la polémica Es que ellos Ellos Ayer Uno Uno aquí Porque Bueno Uno allá República Dominicana Porque la gente Se toma la polémica Muy personal Pero ellos Tienen un lío Y alman su show Y un show mediático Y hacen en vivo Y toda la vaina Y luego Como si no ha pasado Nada Porque luego Llegó a toda esa gente Tirándose Y uno dice No, porque yo soy fan De qué sé yo Qué Yo soy esto Y luego Tú lo ves Todos ahí Como nada Y yo Ok Pero ellos Pero ellos Se ganaron Su dinero Por esa vaina Claro Porque cogieron Todo su bio Pero aquí No Aquí no No le damos Aquí no matamos Y no lo cogimos personal Bueno Se lo cogen Un grupito Para ti Yo no me cojo Nada personal No No Es que realmente Se coge personal Porque la persona Va Te intenta Una cosa Es que tú Haz algo Yo creo que Los mexicanos Lo hacen A nivel de cámara Y ellos Entienden que Ellos Son Televisa Prácticamente Y ellos Entienden No, pero ellos Se quitan Hasta novio Sí, no Y ellos Como que Entienden Eso Pero realmente Aquí Tú prendes Irse más allá O sea De los De los De Oye elijo Que traiga Domilipa También Ay, pero Domilipa Me hizo Una Una vez ¿Qué te hizo? Ah, pues tú Intentabas Traer a toda esa gente Para allá Y no te ha funcionado No, no, no Porque Domilipa Vino Domilipa Vino Ella vino Como para unos premios O algo Para allá Ella vino A unas vacaciones Eran vacaciones Yo pensaba Que eran unos premios Que estaban haciendo allá Como de influencia No, ella vino Para una vacación En Punta Cana Y Damos un acuerdo Y el día Que queramos De juntarnos Prácticamente Me dejó Esperando Como cinco horas Y cuando Ella Y yo Agarré Y me fue Ella quería Que iba a seguir Esperando Y yo dije No, para nadie Pero a Domilipa Tú le hiciste eso Con dos millones De seguidores Pero fue Pero fue Ella que me hizo A mí Porque fue Yo que duré Cinco horas Esperándola Porque ella Se había ido Para la isla Saona Creo Pero Pero Ellos No andaban Con su manejadora Andaba sola No, andaba Un grupo de amigos Era Con el novio Y Con el novio Un grupo de amigos No andaba con Así tenía como un asistente Pero no Manejadora Y ellos fueron Para la isla Saona Y dije Para allá no tenían señal Que no se podían comunicar Esa influencia de allá De República Dominicana Todas esas tiktokers Que se busquen Esos novios mexicanos Para allá Que le quiten Esos novios A esas mujeres Para que Dos millones de seguidores Caigan para allá Ay, que No hay tiktokers No hay tiktokers Mujeres bonitas Así Estoy diciendo Que las que hay Son feas No, pero tú no puedes Comparar Por ejemplo No, pero esas mujeres Han invertido en operaciones Y toda la vaina Exacto Yo no sé Si son intercambios Pero No Es que esas mujeres Cobran Cuatro mil Y cinco mil Dólares Por subir un video De tiktok De una promoción Sí Allá Allá hay que Cotizarse Buscar chisme bacano Coticense Hagan mediatura En toda la entrevista Para que le paguen No, pero es que Tú no puedes Comprar una gente Con veinte millones Y cincuenta millones A una gente Déjate de eso Que hay mucho Hay mucho Influencer Con muchos millones Que son de otros países Por eso Pero tú no puedes Comparar uno Así Porque la mayoría De aquí Es lo que te digo El influencer Con más seguidores De aquí No es Mr. Seo ¿Quién? Mr. Seo ¿Quién es ese? A ti te gustan los problemas No, yo no sé ¿Quién es? ¿Tú sabes quién es Mr. Seo? Oh, mira Me mandaron a mí A buscarme uno Me voy a buscar uno De esos feitos que hay Tú sabes Para que tenga Muchos millones A ver Etiquétame Para el de feo Por ahí de México Para tirarle Pero ven acá Es porque tú no me Le tiras pollitos tropical Y a esos tiktokers De para allá Que están más cerca ¿Qué pollitos tropical? Pollitos tropical No es homosexual Y no me va a hacer caso A mí Hay unos tiktokers De Miami Yo te voy a mandar Los líneas de ellos Por Instagram Para que los conozcas Para que los conozcas Claro A mí me han invitado Para juntes Yo tengo tipo Juntes de eso A ver si Si van O par de De vainas para allá Voy a llevar Un gringo Americano Famoso Para República Dominicana Para que debarate Esos tiktokers De allá Ay tantito Es verdad Pero aquí La mayoría De los que tienen Muchos seguidores Viven aquí Exacto Entonces Que Mr. Theo Tiene 14 millones No pero es que yo ¿Qué hace Mr. Theo? Mr. Theo hace No es que yo no lo conozca Porque no sea famoso Porque la gente Todo lo mal interpreta Quizás porque yo No sigo su contenido Lo que pasa es que Mr. Theo es más Se ha dado a conocer Más en Instagram Que en TikTok Aunque tiene Todos los millones De chanflin en TikTok No y yo veo Y yo creo que Este muchacho Lo mencionó También Pero yo no fui a buscar Sí Maestro lo mencionó Todo el mundo que va Menciona Mr. Theo Y yo no me he dedicado Cinco minutos Para buscarlo ¿Qué es lo que él hace? Cuéntame Él hace un contenido Él hace contenido original Como de De parodia Cantando Con su voz Oh Y mayormente Siempre Como ¿Viste el segundo Que salió con Alessandra En un video? No Él hace mucho contenido Apoyando como El empoderamiento Femenino Él hace contenido Porque hay que Fajarse a hacerlo Realmente Claro que la gente Piensa que esos Contenidos No llevan tiempo Yo puedo decir Públicamente Que esos contenidos De hablar con la voz De cantar Todas esas cosas Yo no me la sé Mi boca No combina Con la voz Sí Yo la voy a buscar Ahorita Oye Él hace contenido Así Como típico Hablando A lo mejor Es ese mismo El que hace Con Alessandra No ve Ahí dijeron Que hizo uno Con Alessandra Ah Pero ese es Yo sé Quién es Él Yo no lo conozco De nombre Pero de cara Sí Bueno Porque Robo Contrera Tiene 35 millones Yo no sabía Yo creo que tenía 20 La última vez Que yo lo vi Tenía 20 Ah no Pero él cuesta Esos 10 mil Dale Esos 10 mil dólares Fue miserable Coño Sube la boleta 2500 Porque es Es internacional Que viene Tú no puedes ir A un baño de eso Y que vayan Con mascarilla Cero vainas No Pero tienen que hacerlo Juntes así Como tipo exclusivo Porque yo vi Que esa gente Son otro nivel Esa gente Hasta pasarela Loco Y aquí no hacen Nada de eso Nosotros Somos los que Estamos atrás Mi amor Es una pasarela Aquí La gente Aquí sabe Vestir Para yo no Pasarela Dí que Claro que sí Aquí Déjame decir Esto Que los dominicanos Somos muy comparables No No solamente No solamente A nivel de tiktok A nivel general Aquí Aquí Muy poco De los que están En la vaina De la comunicación Saben venir Yo misma Yo no me pongo ropa Yo me pongo mi ropa Y no la asumo Hay una mujer Muy facha En moda Aquí Con un abrigo Con un letrero En el frente Sin peinar Y una taza En la vaina Que se ponen Hasta a criticar Moda Oye eso Eso es el flow Loco Como tú te vas Poniendo un abrigo Oye lo que pasa Porque Y a mí me han preguntado Muchas veces eso Lo que pasa es Que como yo soy una gente Que critica mucho Joder mucho Mañana yo llego a alguien Y la gente De una vez va a decir No porque pulana Llegó a alguien Porque ya estaba enseñando Y estaba enseñando Nadie sabe Ni de qué talla yo soy Bueno No sé si se me escapó Alguna fotito Porque yo te tengo En mi Instagram Privado Y tú Pero nadie sabe Si yo me pongo Un vestidito corto Yo he visto Demasiado sensual En la calle Pero yo En los videos Yo me pito De sales Para que no venga Alguien y me diga Dice No que pulana Estaba enseñando Tal cosa Mire vaya para el diablo Que usted nunca Me ha visto enseñando Nada A menos que no me vean En la calle Porque no quiero Que digan eso Y como no hayan Que decir Ahora yo soy Lascimoso Ese es el título Nuevo Pero si yo Me había parado Enseñando Vaina O haciendo Un bailecito Sensual Y una vez Van a hacer eso Esos seguidores Que tú tienes Ahí Están enseñando Tal vaina No mi niña Tú lo que haces Un contenido Ahí como loca Cuando estás Cocinando Déjame mi contenido De cocina Que eso es lo que A mí me divierte Más yo debería Crearme un canal Nada más de cocina Que te divierte Pero eso parece Ya cuando tú Yo es que yo Tengo mi cara Yo pareco Que doy miedo Yo siempre tengo La cara seria Ay Yo soy muy divertida Pero yo pareco Seria Yo tengo Mucho carácter Pero yo me divierto Cocinando Que no me gusta Que no se entre En la cocina Eso son otra cosa Parece que veneno ¿Qué? Que eso parece Que el que se coma Eso se va a morir Es que la comida Que yo Mi amor La comida que yo Cocino Se mueren Para comérsela Me imagino Con esta cara Que tú la haces No, no El comida es bueno Déjate de eso El hijo Tuve invitado Un día Para que comas Ya quisiera Tu probar La comida mía Entonces toda esa Mesa de vaina Que tú ves Que yo subo ahí Peso Se salvan Un par de Cocineros Por ahí Que yo no hago No hago video De cocina Porque en eso Lo rompo Gracias Para que digas Que yo tengo talento Claro El hijo Viene Un concurso De cocina En TikTok Para que te inscriba Entonces ¿A dónde? En TikTok No, yo me estoy preparando Para ir a Masterche No, es conjunto Con Masterche No te preocupes Voy para allá TikTok Sabes que Yo creo que Uno de mis sueños Mejores De la vida Yo quiero ir a Masterche Porque yo me veo Todo lo Masterche De mundo Yo veo Masterche De España De México De todos lados Ya casi no lo veo No tengo tiempo Pero antes Bueno Vamos a comprarte Con este Voy a llevarte Para Masterche Masterche Debería llamarme Que yo tengo Muy buenas recetas Pero buenas Bueno Pues te voy a dejar Porque ya es hora De yo dormir Es verdad Que son las 8 Y los niños Tienen que dormir Para que estés Justis Que te voy a inscribir Aquí en la página Para el show Que te voy a inscribir En la página En la página Live Pero yo vi Con los seguidores De allá En el web Y con el Db